¡Está mal! ¿Qué pasó ahí? No, nada, he visto cosas y conversando también fuera, he visto cosas que no van conmigo. ¿Y para el futuro? ¿Alguna posibilidad de reconciliarse o de estar juntos? No creo. Pero bueno, no sé, porque muchas veces he dicho que no y luego ha pasado, así que no sé. Yo miro el día a día, día de hoy no. ¿Es cierto que estás soltera? Dime que no, dime que no. O sea... ¿Voy a llorar? Voy a llorar. Sabes que no quiero volver a llorar, tengo el trapo este, este es el papel asqueado y no. O sea, ya está, por favor. O sea, es obvio, ¿no?